Aquí, Radio Bogotá, transmitiendo desde el centro del continente con muchísimo cariño para nuestros queridos oyentes esta sabrosa cumbia carnavalera Cumbia, llevarte lejos el amor yo no me quiero enamorar yo ya no quiero sufrir más las venas de, las venas del corazón Si tú me dejas sola te lo juro yo me muero no te rindas, te lo ruego en mi corazón yo te lo presto Cumbia, llevarte lejos el amor yo no me quiero enamorar yo ya no quiero sufrir más las venas de, las venas del corazón Cumbia, cumbia, cumbia de, las venas del corazón yo ya no quiero enamorar yo ya no quiero sufrir más las venas de, las venas del corazón Cumbia, 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 cumbia cada vez en la vida